Gracias a nuestra amiga la Coloratres, la Colombina Isorio, así que un fuerte aplauso por favor. Un fuerte abrazo para la Coro. Y también a Prueba Piloto por prestarnos también la ropa y poder vestirnos también. Así que un fuerte aplauso y muchas gracias. Ah, y otra cosa también súper importante que nos estamos olvidando y que están acá presentes, lo pueden ver, acá para Producciones, con activación de un nuevo amigo. Así que un fuerte aplauso, la verdad que es súper emocionante, no para tan solo por la forma de trabajar, sino porque también son muy buenos amigos y buenas personas, así que estoy muy de gusto de también trabajar junto con ellos. Así que la verdad es que un placer tenerlo acá y bueno, un fuerte aplauso de nuevo para mi compañero, para cada uno de los jóvenes. Bien, cuando ya nos vamos a despiletar, vamos a despiletar. Y en última, quiero ruido en este tema, quiero despiletar, quiero todo. Gracias. 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 Gracias.